En este video vamos a explicar las razones que influyen en la pendiente negativa de la curva de la demanda agregada. En el capítulo 30 concluimos que gráficamente la curva de la demanda agregada sería así, si cae el nivel de precios en la economía aumenta la cantidad demandada de bienes y servicios. Hay tres aspectos que explican esto, el primero es el efecto tasa de interés, el segundo el efecto riqueza y el tercero el efecto tipo de cambio. Recordemos que el PIB es determinado por la demanda agregada y lo representamos con la letra Y que es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Con el primer efecto cuando disminuye el nivel general de precios los agentes económicos necesitan menos dinero para comprar bienes y servicios, el dinero que no usan pueden utilizarlo para adquirir bonos o activos financieros que generen rentabilidad, esto presiona a la baja las tasas de interés. Una tasa de interés menor incentiva a las empresas a solicitar créditos para invertir en nueva maquinaria y equipo, esto se traduce en el aumento de la cantidad demandada de bienes y servicios, por esta razón una disminución en el nivel de precios baja la tasa de interés, aumenta la inversión y por tanto la cantidad demandada. El segundo aspecto a tener en cuenta es el efecto riqueza que trae una disminución de precios, por ejemplo si una tasa de café vale un peso y después de una disminución en el nivel de precios vale 0.5 pesos aumenta la riqueza real del consumidor, porque antes podía comprar una taza de café con un peso y ahora puede comprar dos tazas con el mismo peso. Este aumento en la capacidad de compra se traduce en el incremento de la cantidad demandada de bienes y servicios, en resumen precios más bajos aumentan la cantidad demandada por medio del efecto riqueza en los consumidores. En el primer efecto fue explicado que un nivel de precios más bajo disminuye la tasa de interés. Ante esta situación los inversionistas deciden vender sus activos financieros o bonos en moneda nacional, es decir cambian moneda nacional por moneda extranjera que necesitan para comprar activos financieros en otros países con una tasa de interés mayor. Este hecho aumenta la oferta de moneda nacional y provoca su depreciación, generando así presiones sobre el tipo de cambio. Como consecuencia se abaratan los bienes nacionales respecto a los extranjeros y de esta forma se aumentan las exportaciones netas y disminuyen las importaciones. En otras palabras, tanto nacionales como extranjeros demandan más bienes y servicios nacionales. Nuevamente comprobamos que una caída en el nivel de precios aumenta la cantidad demandada por medio de la disminución en el tipo de cambio real. En el próximo capítulo estudiamos las situaciones que desplazan la curva de demanda agregada.